A ver, estamos ya en vivo y pues agradecemos mucho a las personas que nos siguen en A Tiempo Noticias en Vivo y en esta ocasión pues tengo el enorme gusto de poder platicar, charlar con Alexander Becker, que bueno, ya lo hemos tenido antes en A Tiempo y pues me da mucho gusto saludarte, Alexander, sobre todo, bueno, pues con un tema del que tú sabes mucho y del que pues es increíble, pero muchos católicos pues no sabemos. Sí, claro, muchas gracias otra vez por el espacio y podernos invitar para poder charlar un rato sobre lo mismo que dices, un tema que a los católicos pues desconocemos en su mayoría, lo que es parte de la riqueza de la iglesia y de algo que es muy actual, muy actual, y que se necesita conocer por conforme se han ido llevando las cosas en los últimos 60 años, ¿no? Así es. Bueno, estamos hablando obviamente pues de Marcel Lefebvre o Lefebvre y pues es un tema, es un tema espinoso porque tiene muchas aristas y porque se ha, la verdad, deformado mucho, me parece a mí, todo lo que sucedió en aquel momento cuando sucede el concilio Vaticano II porque fue a raíz de estos hechos, ¿no? Que Marcel Lefebvre pues piensa en retomar la tradición de la iglesia católica, del rito como se hacía antes del concilio Vaticano II y pues bueno, de ahí surge todo, pero quiero que nos platiques un poco pues de estos antecedentes. Pues bueno, de estos antecedentes de Monseñor Lefebvre y un poco del concilio, pues bueno, para poder llegar al concilio, ¿no? Creo que tendremos que ver pues cómo se va desarrollando todo este contexto y quién es este Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre como tal, pues es de origen francés, ¿no? Su excelencia, ¿no? El señor Marcel Lefebvre va a nacer en una familia en Francia, ¿no? En Turcoy, el 29 de noviembre de 1905, ¿sí? Y siempre en un seno sumamente católico, ¿no? Él desde su niñez, ¿no? ¿Qué va a suceder con todo esto? Pues va a vivir el ambiente propio de su época, ¿no? Lo que van a ser los conflictos mundiales, ¿no? Las guerras mundiales en sí. Y como tal, pues esta situación de las guerras mundiales va a pregnar en la familia de Marcel como en Marcel mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ante este conflicto, como va a ser la gran guerra, ¿no? La primera guerra mundial, pues la vida humana se ha dejado atrás, ¿no? Casi parecería que no importa, ¿no? Y se han olvidado de muchas cosas y ahí se ha dado cuenta, ¿no? Imagínense, los niños han impactado de la fragilidad, de lo momentáneo, de lo mundano, de lo material y eso va a ir moviendo para su vocación, ¿no? En este sentido de Marcel Lefebvre, ¿no? Me recuerdo un poco a San Francisco Borja, ¿no? Cuando ve a este rey muerto y dicen, caray, ¿qué pasó este señor al que yo servía ahora está muerto? Pues no hay señor más grande que el buen Dios, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿no? Marcel Lefebvre desde joven, ¿no? Desde muy temprana edad, pues va a sentir esta vocación por seguir y poder salvar las almas, ¿no? Que, pues se va a llevar conforme a la vocación de sacerdotes, ¿no? ¿Con esto qué va a suceder? Pues bueno, ante esta circunstancia con un padre, ¿no? Este, como René Lefebvre, que qué pasaba, que era alguien realmente católico, ¿no? Con una madre totalmente devota, pues bueno, se le abren las puertas para el seminario. Es curioso porque primeramente en esta búsqueda, ¿no? De la vocación, nos va a decir Monseñor Tissier, su biógrafo oficial, nos va a decir que va a aprobar con los benedictinos, va a buscar esta vocación de monje, ¿no? Y que creo que el mismo superior de los benedictinos le dice, no, usted va para el seminario. Entonces, dejémonos de tanta cosa. Y pues Marcel Lefebvre va a crecer en este seno de, pues de la Roma entre guerras, de un mundo catastrófico, pero en el cual la Santa Madre Iglesia se mantiene sólida y dispuesta para la salvación de las almas. Hablamos de una Roma heredera, de un Pionono con las condenas al liberalismo, de un León XIII con este catolicismo social, de un San Pío X, ¿no? Con estas condenas al modernismo. Ahora, tomemos esta expresión de las condenas, es por el bien de las almas, ¿no? Este sentido de hacer anatema es para que las almas se puedan cerrar. Entonces, ese es el ambiente primario, ¿no? Este primer ambiente en el cual se va a ir desarrollando el joven Marcel Lefebvre. Es muy claro esto y por eso, bueno, yo creo que él tiene una visión como de salvaguardar eso, que pues para él era la verdad, ¿no? Y, pues bueno, a partir del concilio Vaticano II, en donde Marcel Lefebvre habla acerca de... Bueno, a él le preocupa mucho este ecumenismo, que él empieza a notar, un ecumenismo, pero, pues no positivo, cuando se empieza la Iglesia Católica a intentar buscar ese acercamiento y ese diálogo con diversas religiones, incluso sectas, y pues él lo ve como un peligro, y así lo dijo, para la Iglesia Católica, ¿no? En esto, ¿qué nos podrías tú comentar? ¿Tuvo razón o no? Por supuesto que ha tenido razón, solamente hay que ver los frutos del concilio, ¿no? Dicen que por los frutos los conoceréis, y veamos los frutos del concilio, vocaciones a la mínima, los ultrajes, este, no... Bueno, lo que se puede llamar como la misa, ¿no? Este, todo esta serie de frutos que se han tenido, los escándalos, las ambigüedades, ¿no? En materia doctrinal, son frutos del concilio, pero es que el concilio, a su vez, me acuerdo que en algunas clases, ¿no?, de historia, de religión, me comentaba justo un religioso modernista, muy interesante, este, yo, pues realmente apenas conociendo, le he preguntado, oiga, y este, y el concilio, ¿de dónde surge? ¿De qué es, de qué es, este, hija del concilio? Ese del modernismo, claramente es hija del modernismo. Y es que ahí, para entender el modernismo, este concilio, tenemos que ver que la, que ese tiempo, ¿no?, histórico, ¿no? O sea, porque lo que hablo aquí es como historiador y como, este, como católico, ¿no?, más allá. Entonces, es que el mundo está dando esta partida a lo que se va a conocer como la posmodernidad. La posmodernidad. ¿Y qué significa esto? Romper con todo lo anterior. En lo político, en lo económico, en lo social, pero inclusive también en los religios. Entonces, ahí es lo que vemos. El concilio Vaticano II es este posmodernismo que se ha, este, volteado y ha causado esta serie de, de calamidades. ¿Por qué? Porque llegan estas doctrinas modernistas condenadas de antes por Pío X a, de manera rampante, este, al destruir todo. Ahora, creo mismo, ¿no?, por los hechos históricos que se van sucediendo durante este tiempo que la Segunda Guerra Mundial es factor para varias de estas cosas. ¿En qué sentido? Pues, que ha destrozado en su mayoría a los reinos cristianos, ¿no?, si es que quedaban ahí reinos cristianos, este, ha destruido a la sociedad y deja un clero sumamente, pues, preocupado, temeroso en muchos de los casos, ¿no? No sería el caso de Monseñor Lefebvre que sería misionero, ¿no?, también podemos tocar un parte de eso, ¿no?, que es parte de su formación y que lo va a llevar. Entonces, es justamente por ahí que Monseñor Lefebvre este, va a tener esta preocupación. ¿Por qué? Porque Monseñor Lefebvre no va a sacar nada nuevo, ¿no?, en todas estas circunstancias producto del concilio, porque Monseñor Lefebvre es católico, él, este, él no es innovador, él es renovador, él lo único que está haciendo y la obra de Monseñor Lefebvre es eso, ¿no?, veámoslo realmente, es transmitir lo recibido, transmitir lo recibido, o sea, no saca nada nuevo, solamente resguarda lo que es la tradición y es que eso es lo que ha mantenido la Iglesia durante, pues, dos mil años, ¿no? Entonces, por eso hoy en día causa tanto escándalo, ¿no?, que con esta revolución postmoderna que está en el concilio, con esta revolución liberal, modernista, que es porque el liberalismo religioso es el modernismo, que busca romper con todo esto, ¿no? es la revolución francesa dentro de la Iglesia, la libertad, la igualdad y la fraternidad, es que es un sentido en el cual la Iglesia se va haciendo protestante, se va haciendo democrática, se va haciendo anticatólica, es que es una locura, ¿no?, es una locura, ¿qué? meter a los protestantes, a los que están fuera de la Iglesia, a los paganos, ¿no? Al Islam, que tanto Lefebvre, bueno, criticó, ¿no?, y dijo en algún momento que, pues, ellos odiaban, odian, pues, al cristiano, ¿no?, y que, de hecho, en sus libros, pues, está así, o sea, ellos, si matan a un cristiano, pues, ellos salvan su alma, entonces, que en el momento en el que a alguno de ellos se le ocurra decir, pues, vamos a empezar a matar cristianos, pues, es lo que iba a pasar. Sí, sí, es que esto es, me encanta esa declaración, es muy curiosa, la he estudiado tiempo atrás, ¿no?, en otras clases, justamente estudiando la historia de la fraternidad, y esta declaración que se hace es de, pues, bueno, si los musulmanes creen que, este, cortando la cabeza al cristiano salvan su alma, ¿no?, pues, pues, lo haría para salvar mi alma, claro. Ahora, si nos atendemos a un principio otomista, ¿no?, un verdadero principio de religión, no puede haber dos verdades, ¿no?, o sea, o el católico tiene la razón, o no lo tiene, y es que ahí nos cuestionamos hasta una circunstancia fundamental de estos errores del concilio, ¿no?, que es de, a ver, si hoy día, ¿no?, todo esto lleva a que, si, 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 si Cristo, ¿no?, no es Dios, entonces el cristianismo es falso, muchas cosas ahí que van a caer en la ambigüedad del concilio, de que no pueden haber dos verdades, este, en esta sociedad. Por supuesto, entonces ahí también estamos hablando un poco de, de relativismo, que es otra de las cuestiones que, 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 bueno, posterior al concilio, pues, las empezamos a, a ver dentro de la, de la iglesia católica, ¿no?, cualquier cosa es verdad, y, pues, no, nadie tiene la, la verdad absoluta, y se empieza a escuchar todo esto, cuando, pues, sabemos que la verdad es una, y, y, y esto ha permeado mucho, incluso dentro de los mismos católicos, ¿no?, de que, pues, cualquier cosa puede ser verdad. es que justamente ahí, también San Pío X, ¿no?, de manera maestra, va a explicar que el problema del siglo XX, es la ignorancia del católico, ¿no?, la ignorancia del católico, en el cual, pues, se olvida de su doctrina, se olvida de su catecismo, se olvida, o sea, si realmente esto lo ha transmitido los doctores de la iglesia, ¿es para qué?, para que uno conozca, este, su fe. Si hoy se han llegado estos excesos del concilio, ¿por qué?, porque esta perigresía se ha, se ha olvidado de estudiar realmente las cosas, de ser atento y de nada más, eh, el católico, veamos, o sea, la serie de teólogos que se han formado, no solamente es, eh, con base de, de una, de una piedad a medias, también con un aparato intelectual, ¿no?, que el Espíritu Santo iluminado para que puedan, este, llevar a cabo, es parte de ahí. Alexander, y, eh, bueno, se habla mucho, todavía, se sigue, se sigue mencionando, pues, que, que este, esta fraternidad, que, 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 que el señor Marcel Lefebvre, este, inicia, pues, que es un movimiento sismático, ¿no?, o un, eh, movimiento, pues, eh, incluso hablan de, de, de herético. ¿tú, cómo, 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 cómo lo, cómo lo puedes definir, es cierto que es sismático, es cierto que, 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 que es el avacantista, por ejemplo? En primer caso, bueno, la, la fraternidad sacerdotal de San Pío X, ¿no?, que, que es fundada, con el sentido de que, de resguardar el sacerdocio católico, de resguardar la doctrina, ¿no?, de resguardar el santo sacrificio de la misa, que es en lo que va a poner central, este, opinión, don señor Lefebvre. Bueno, que es la tradición. Sí, claro, porque sin el, sin la santa misa, sin el sacrificio, que es el sacrificio real, o sea, en la santa misa, ¿no?, está realmente Cristo nuevamente presente, ofreciéndose nuevamente, y para eso, ¿qué se requiere? Que se oficie, este, y un oficiante, ¿no?, pues, entonces, va a ser el centro y corazón de la sociedad de San Pío Décimo, que la santa misa, y el sacerdocio, entonces, ¿qué va a pasar con esto? La sociedad de San Pío Décimo, que es creada, ¿no?, este, más del 1 de noviembre de 1970, y que hasta hace un año, ¿no?, estaría cumpliendo 50 años, ¿no?, que tal vez para nosotros como, como humanos, no como hombres, diríamos, ay, este, 50 años ya, y no, pero en tiempos de Dios es, es cosa de nada, entonces, poco a poco se crea con esta idea, ¿por qué? Porque seminaristas acuden a Monseñor Lefebre, sí, a su excelencia, ¿a qué? A que les transmita aquello que grandes doctores, que grandes cardenales, ahora se han alejado, o sea, es que son almas preocupadas, ¿de qué? De que les han quitado la fe católica, o sea, ha habido parte de la alta jerarquía que ha negado el credo, que se ha alejado, y, o sea, cuando tenemos dudas, ¿no?, cuando vemos las circunstancias actuales, nada más hace falta rezar el credo, o sea, realmente, o sea, con el comunismo, el creo, ¿no?, en un solo Dios, o sea, ¿qué pasa, ¿no?, con esta libertad religiosa, ¿no?, una santa católica y apostólica, ¿qué sucede con esto? Y es que ahí estamos contradiciendo, no a Monseñor Lefebre, estamos contradiciendo al Magisterio de la Iglesia, y es el Magisterio de la Iglesia heredero de los apóstoles, entonces, caray, tenemos que darnos cuenta de que, de que esto es producto, ¿no?, de una crisis que se ha, eh, explosionado en el concilio, y que viene atrás de, eh, con el modernismo, pero bueno, me he desviado un poco, y en cuanto a la cuestión de la fraternidad de San Pioésimo, no, la fraternidad de San Pioésimo no es sismática, ¿no?, no es sismática, en su principio es, es fundada, este, bajo los diferentes cánones, ¿no?, los diferentes cánones que se requieren, Monseñor Chávez, ¿no?, obispo de Friburgo va a dar la autorización para que se dé esta, la fundación de la fraternidad de San Pioésimo, y Monseñor Lefebre va a ser felicitado por la, por varios sectores de la jerarquía, ¿no?, diré, Monseñor, qué bueno que ha mantenido esto, ¿no?, la, con esto se resguarda la riqueza de la Iglesia, ¿no?, entonces, ¿cómo puede ser sismático aquel que resguarda lo verdaderamente católico? ¿no?, es que, volvemos, ¿no?, el relativismo, este, una serie de cosas que se engañan, ¿por qué?, porque la fraternidad de San Pioésimo siempre se ha mantenido católica, ¿no?, en Monseñor Castellón, ¿no?, este, este, alguien que trató bastantes años con la sociedad de San Pioésimo, ¿no?, este, con los acuerdos y con toda esta circunstancia, dijo, ¿no?, que la fraternidad de San Pioésimo no, no se, no se mantuvo en sisma, que nunca fue sismática, que tuvo distancia, distancia, pero que no fue sismática, entonces, ahí uno dice, caray, si el que se dedicó a promocionar lo que es Ecclesia Dei, que es toda esta serie de acuerdos, ¿no?, para llevar la misa treventina, dice eso, ¿no?, un cardenal de alta jerarquía, que en un principio se nota distante de la fraternidad, ¿qué va a pasar con esto?, ¿no?, entonces, creo que no, no, no es sismática en ningún momento, este, la fraternidad de San Pioésimo, es más, la fraternidad de San Pioésimo se adhiere, este, a la Roma Eterna, en todo momento, ¿no?, y sede vacante, no, nunca, Monseñor Lejebre, nunca apoyó el sedevacantismo, hubo movimientos, este, radicales en la época, que sin verdadera prudencia, hicieron cosas, como es el Palmar de Troya, y los diferentes, este, movimientos de Zuc, y toda esta serie, ¿no?, de obispos, que sí se declaran sedevacantes, a incluso se declaran papas, no, 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 esas, esas son, son barbaridades, incluso Monseñor Lejebre, no, en las ordenaciones, episcopales, ¿no?, que ya tendremos eso, de por qué se va eso, en las ordenaciones episcopales, él atiende, que, que, que él no se, él no se ríe, él no es el Papa, él no es, no, él nada más es un obispo católico, que está teniendo a su responsabilidad, con el episcopado que tiene, es que, Monseñor Lejebre es una persona, es un religioso, es un obispo, sumamente preocupado, de la salvación de las almas, pero también de la salvación de su alma, entonces, no hace las cosas por hacerlas, realmente las piensa, es alguien dotado dentro de la iglesia, es que pensar que, que fue arzobispo en Dakar, ¿no?, este, ahorita lo veremos, ¿no?, con toda esta cuestión misionera, una serie de, de circunstancias, que fue representante del Papa en toda el África francesa, ¿no?, en un museo católico, o sea, no es cosa de poca cosa, ¿no?, o sea, no es una situación de poca monta, diría un maestro amigo mío, ¿no?, entonces, hay que estudiarlo, hay que conocer realmente, ¿no?, y para entender a Monseñor Lefebre, hay que entender la crisis de la iglesia, porque cuando nos olvidamos de la crisis de la iglesia, incluso en movimientos tradicionalistas, que le dicen tradiciones de hoy día, pues bueno, si no hay crisis en la iglesia, pues me dedico nada más a ser un, este, un admirador de la liturgia bonita, y no, la fraternidad del Santo Décimo resguarda la liturgia, ¿no?, la santa misa, pero también lo que nutre a esa misa, que es la doctrina, ¿por qué?, porque la liturgia es la pedagogía de Dios, entonces, tiene que ir acompañado de esto, no puede ir acompañada del error modernista, ¿no?, por ahí va un poco la cosa. Sí, sí, bueno, estamos hablando de alguien que de teología sabía, pues, más que muchos, ¿no?, entonces, se antoja como difícil pensar que, pues, él, y con ese amor también, que, que, que demostró a la iglesia, pues, él fuera a ir en contra de sus propios principios, ¿no? Estamos viendo aquí, por ejemplo, una imagen, y tú comentabas de, de las misiones, que para él eran muy importantes, y que, y que la edificaron mucho, por ejemplo, en África, él estuvo muchos años en África, trabajando, y lo que yo estuve, estuve revisando, pues, es que, de ser, pues, casi nula la presencia de la iglesia católica en África, pues, a partir de, monseñor Marcel Lefebvre, que, bueno, trabajó, o encarjualmente en África, pues, se vuelve un, un punto muy relevante dentro de, pues, los países, o, o, o la zona, con influencia cristiana, ¿no? Deja, deja muy, muy bien, este, edificada la iglesia en esa parte del mundo. Claro, ¿no? Y es que, monseñor Lefebvre, ¿por qué es que va a ir a África? Bueno, es que él va a ser, este, parte de los espiritanos, ¿no? Los padres del Espíritu Santo, que es una, es una congregación religiosa que se dedicaba a las misiones, ¿no? Y él, pues, apenas es ordenado, ¿no? Por 1930 va a decidir, eh, por culpa de su hermano, podríamos decir, porque él era misionero, su hermano, de, Marcel, deja de estar ahí, este, eh, con las grandes pompas romanas, ven con nosotros a África, aquí está lo bueno, diríamos, ¿no? Por acá. Entonces, a Monseñor Lefebvre le quedará esa cosquilla, y hará que, pues, esta serie de procesos, los aspirantados, ¿no? Los aspirantados con este, con los espiritanos, para ir, este, a África, ¿no? Entonces, en África, ¿qué va a ser Marcel Lefebvre? Pues, Marcel Lefebvre en un primer periodo, ¿no? Recién doctor en teología, este, recién este ordenado, con un, este, en una edad tracerdotal plena, ¿qué va, qué va a suceder, ¿no? En la cual comienza su periodo, pues, comenzará como, este maestro de seminario en África, ¿no? Como maestro de seminario en África, y con esta posibilidad, va a conocer, pues, que a la población autóctona, que se acerca, que quiere conocer, pero es que, ahí en esto, ¿no? Más adelante veremos, que el monseo Lefebvre, no solamente actúa, por este, por voluntad propia, sigue, ¿qué? El carisma, ¿no? De los espiritanos, y más adelante, seguirá la misión que le encomienda, Pio XII, que dice, formar clero autóctono, tanto así será, que cuando él salga, ¿no? De la sede apostólica en África, ¿no? En Dakar, si no me equivoco, este, dejará a alguien, este, nacido en África, ¿no? Entonces, cumple con esta situación universal de la iglesia, ¿no? Una preocupación, un misionero, ¿no? Que se echa 40, 50 años en África. Sí, sí, y de hecho, pues es una de las partes que a él le preocupan muchísimo, ¿no? Que con el concilio Vaticano II, pues él ve que están estas misiones en peligro, y para él, pues es la forma en la que se tiene que trabajar en la iglesia católica, ¿no? Las misiones son para él fundamentales, y es una de estas partes que él empieza, pues a ver como un peligro. Sí, sí, es que justamente, él al ser misionero y entender una serie de conflictos que vive en misión, como lo es la situación del Islam, ¿no? Que ya habíamos visto que en Dakar, cuando él está, empieza a crecer el número de cristianos, ¿de qué? De que los musulmanes, con el mismo ejemplo de Monseñor Lefebvre, se iban acercando, porque es que la gente que ese día, inclusive, hoy no podemos verlo, ¿no? ni siquiera en las casas hoy en día, pero en ese momento en África, estaba el cuadro de Monseñor Lefebvre, ¿por qué? Porque recordaba a esta autoridad de la iglesia, o sea, realmente, y no en un culto de la personalidad, sino en un sentido de que hay que seguir, hay que ser buenos cristianos, ¿no? Hay que seguir realmente esta cuestión de la jerarquía, ¿qué qué? Que está para salvar las almas. Ahora, Monseñor Lefebvre, con esta preocupación, verá que con el concilio, que se acaban las misiones, ¿qué se pone en peligro? Sin las misiones en África, sin las misiones católicas en África, no se hace un, no se frena al comunismo, porque es el primer estandarte que, ¿qué? Que está poniendo la pausa, este, al comunismo. Entonces, dirá, ¿no? Se llevarán a ciertas conclusiones ahí de que el sentido de quitar las misiones de esta circunstancia ecuménica y todo ahí, es para qué? Va a ser solamente el camino para que el comunismo en todos estos territorios que, pues son jovenmente cristianos, ya no tenga quien los pide, ¿no? Ya no van a tener pastor, entonces, cuando las ovejas no tienen pastor, pues, ¿a qué se va? A que el lobo, pues, pase cuchillo por donde quiera. Claro. Bueno, una de las, de las, este, frases, no lo voy a citar textual, porque no me la sé, pero bueno, es, eh, algo así, que denota su preocupación, que él dice que, bueno, eh, si él hubiera enseñado el catecismo, que se, si hubiera enseñado antes el catecismo, que, que, que después del concilio Vaticano II, mundo se estaba dando, pues, lo hubieran llamado hereje, y lo hubieran, lo hubieran, este, eh, pues, corrido, ¿no? Igual, si hubiera oficiado la mita en la forma en la que, en la que ahora se hace después del concilio Vaticano, en aquellos tiempos, pues, igual lo hubieran, lo hubieran visto como un gran hereje. Entonces, bueno, yo creo que estas frases dibujan bastante bien, eh, pues, lo que se perdió, o lo que se modificó después de, 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 de este, de este concilio. Sí, sí, claramente, creo que es este, un discurso, ¿no?, que tienes ahí, ante una gran cantidad de feligresía, ¿no?, en la cual cuestiona cierta serie de puntos, y sí expone esto, ¿no?, que si él hubiera, ¿no?, que si él hubiera enseñado el catecismo como se enseña hoy en los seminarios, sería, este, sería un hereje, ¿no?, como menciona. Si él hubiera hecho la misa, también lo es hereje, y es que, entendamos que la misa no busordo, esta misa nueva, es de una carga protestante. Hace tiempo hice unos trabajos, ¿no?, este, y que tengo que entender esto bien, y más a fondo, ¿no?, aprovechando, y dije, ¿de dónde, de dónde viene esto? Y es que, el no busordo misa, ¿eh?, ¿no?, la misa nueva, es el rito luterano, es que, en verdad, o sea, nos mantenemos, son unas directrices que establece Lutero, que poco a poco, que dice, se va a ir dejando de un lado la Eucaristía, ¿no?, a Cristo sacramentado, ¿para qué?, para que se dé paso, al mayor, este, ¿cómo se puede decir?, al sentido de la palabra, este sentido tan protestante, ¿no?, este, de solamente la cuestión de escritura, que va a pasar en el concilio, que en el concilio, que se van a ir olvidando poco a poco de la tradición este apostólica, ¿no?, que esta tradición, este, vivencial, ¿no?, que se va llevando, que se va transmitiendo de unos a otros, y se dice, no solamente nos centramos en las escrituras, eso es una cuestión propiamente del protestantismo, ¿no?, ¿no?, entonces, caray, es que si celebramos esta misa, que fue compuesta, ¿no?, en su mayoría, ¿no?, los que compusieron la nueva misa junto con Pablo VI, son protestantes, para ya no desagradar a los protestantes, pero es que no se puede conciliar con el, no le puedes decir, por caída cristiana, al que esté en el error, que, ay, sí, vamos, y es más, yo que estoy en la verdad, vamos también a seguir, no, porque uno no puede salvar al que está en el error, si compromete su propia salvación, entonces, es lo que va a suceder, y por eso, un monstruo en el febrero va a tener, y se va a centrar mucho en esta cuestión, esta cuestión de la misa, ¿no?, esta cuestión de resguardarla, sobre todo, ¿no? y que tiene peculiaridades, ¿no?, y quisiera que tú me comentaras acerca de estas diferencias entre, entre, pues, la misa tradicional y el nuevo sordo, ¿no?, que, pues, mucha gente ni siquiera, ni siquiera conoce la misa tradicional, en donde el sacerdote, pues, está de frente al altar y de espaldas a, 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 a la gente. Que yo me imagino que debe, que debe de ser así como se debería de, de realizar, pues, este, este rito, porque al final de cuentas, yo entiendo que la misa no es para los fieles, la misa es para Cristo, para Dios. ¿Estoy bien o, o no? Sí, 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 claro, en esta, en esta última no hay que, hay que, hay que comentarla, pero, ¿qué pasa con la situación de los sacramentos? ¿Sabes? Tenemos esta cuestión de la misa, no soy este, un liturgista, de ninguna manera, ¿no? Pero, he tenido, pues, la experiencia, corta o larga, de conocer tanto estos, estos ritos del no bus sordo, y el reto tridentino, la misa de siempre de la iglesia. ¿Y qué sucede? Pues bueno, en el sentido del no bus sordo, ¿qué se tiene? El sacerdote ya no es otro Cristo, en el sentido de que, de que va a oficiar un sacrificio, porque se oficia, ¿no? En el rito tridentino, el, el, el sacrificio incruento, o sea, sangre percibida, pero, de nuestro Señor, ¿no? El reincruento de nuestro Señor, y realmente está ahí Cristo nuevamente en el Calvario, es que, y esto no lo dice Monseñor Lefebvre, solamente lo dice el concilio de Trento, ¿no? Que se postula en contra de estas ambigüedades protestantes con Lutero, ¿no? Entonces, veamos esta tradición que se está llevando, ahora, cuando surgen los concilios, son para reafirmar estas verdades. En la Misa Nueva, ¿qué pasa? Se olvida de eso, y se vuelve, se limita únicamente a una cuestión de una cena, una cena de amigos, en la cual el sacerdote pasa a ser solamente un presidente, no el que preside la cena, pero ya no es un sentido, este, ¿cómo se puede decir? Que se centra en el sacrificio de la Misa, ya no, ya no hay un sacrificio, ahora es una cena, y es que eso es, vean los protestantes, eso es lo que se hace en el protestantismo, Se olvida en este sentido, de que la Misa, como santo sacrificio, ¿no? Es un sacrificio, ¿por qué? Para expiación de los pecados, para gloria de Dios, para la salvación de las almas, ¿no? O sea, es que Cristo nuevamente está presente en la Misa, en la Santa Misa, ¿no? En el rito tridentino, en cuanto que, en el Novus Ordo Misae, en la Misa Nueva, solamente se tiene un recuerdo, de una cena, y es que, yo eso lo viví, lo conocí, y con solamente la cuestión de la Misa, parecerían dos religiones diferentes, ¿por qué el altar, por qué el sacerdote en el rito tridentino, no da espaldas al pueblo, está de cara a Dios, ¿no? Entonces, con este sentido, ¿de qué? De que está de cara a Dios, están, está oficiando, está conduciendo, ¿qué? A la salvación de las almas, para el sacrificio, ¿no? Claro, además, bueno, en latín, que también, pues, yo creo que muchos de nuestros abuelos, a lo mejor padres, pues, todavía les tocó la misa, la misa en latín, y no es cualquier cosa, el latín, es un, es, es, es un idioma, para la iglesia muy importante, quisiera traer a colación algunas, algunas, este, afirmaciones que hacen algunos exorcistas muy importantes, que dicen que, pues, si algo le teme el demonio, es a, al latín, entonces, no sé, yo me imagino que algo debe de tener ahí, pues, este uso, de este, de este, pues, idioma, y que, pues, se ha quitado. Sí, y es que, los pretextos para quitar el latín, que empiezan también con el consilio, en este sentido vernáculo, y bajo pretextos, inclusive también absurdos, como, es que la gente no entiende, caray, es que hoy lo dicen en, no, en el no bus sordo lo dicen en castellano, y la gente tampoco entiende nada, no, es que, veamos, lo decíamos hace un momento, ¿no? Nuestros antepasados, ¿no? Pensemos, lo que mencionábamos de los cristeros, los cristeros que, manejaban este latín, hasta, hasta la gente del pueblo entendía que, con este latín, con este sentido, con esta lengua, ¿no? Este, milenaria de la iglesia, se agradaba a Dios, no con una lengua vernácula, con la cual vive una serie de barbaridades, no, dejo un lenguaje específico, ¿para qué? Para adorar a este buen Dios, ¿no? Que ya viene, pues, de tiempos de mucho antes, ¿no? De la tradición de la iglesia, la iglesia primitiva, ¿no? Ese sentido, ¿de qué? De que se tome el latín, ¿para qué? Con la universalidad de Roma, la iglesia, como, este, de manera que, que cristianiza todo, y que lo transforma, para que las almas puedan aprovechar eso, pues, bueno, se toma de latín, este, ¿no? Esta lengua, este, del imperio romano, ¿para qué? Para que se conozca esta verdad, este universal. Y es que, si entendemos el sentido, entendemos la teología de la historia, pues, bueno, inclusive el imperio romano, ¿se toma qué? ¿Por qué toma esta extensión, y por qué nuestro señor aparece en ese periodo histórico? Pues, por el simple hecho de que, de que, así con este sentido universal, la verdad, en el paro de Roma, va a poder, este, llevarse a todo, este, a todo el mundo, ¿no? Entonces, negar el latín, es negar parte de la tradición de la iglesia, y, y había una preocupación ahí, me acuerdo, este, en estos primeros seminaristas, que acercan a la monstrual de febre, que dicen, es que ya no nos van a enseñar a los santos padres, este, en latín, y se va a perder, sustancialmente. Y las traducciones, ¿no? También eso es importante. Sí, sí, hoy, hasta hace poco, ¿no? Que surgían una serie de, otra vez, el, el, este, el padre nuestro, se estaba cambiando en italiano otra vez, una serie de términos, caray, que nos evitemos de problemas, mantengamos, esta, la lengua, este, milenaria de la iglesia, y se acabó. Es parte de ahí. Y ahora, cuando mencionábamos esto de los exorcismos y así, pues claro, claro, hay un odio, hay inclusive testimonios, no soy especialista en eso, este, pero hay testimonios de qué, de que inclusive este, el demonio ante latín, actúa, este, mal, ¿no? Sí, 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 muy bien. Y, y bueno, yo quisiera que pasáramos un poco a hablar sobre, por qué se le acusa a, a Lefebvre, sobre, pues, esta supuesta, esta supuesta oscisma, o este supuesto, ese de vacantismo, yo entiendo que fue a partir de que, sobre todo, a partir de que ordena a cuatro obispos, para él, ordenando, ordenando a, a estas personas como obispos, pues, el intentar que no muriera esta, esta fraternidad, que le había costado tanto trabajo fundar. Pero, si me puedes decir, si fue así, o, por qué se le llama, que, que es este, o se le acusó de ese, de ese de vacantista. Aquellos que acusan a Monseñor Lefebvre, de ese de vacantismo, son aquellos que, pues, realmente no, no conocen de muchas cosas, y solamente por, por este sentido crítico, ya es de vacante, no es de vacantismo, es un desconocimiento, jurídico, dicho, de intención, de la autoridad del Papa, lo cual, ni en la fraternidad de San Piedésimo, se tiene, ni en Monseñor Lefebvre, de manera personal, no. Uno acude, este, con la sociedad de San Piedésimo, y se reza, ¿no? Por el sumo pontífice, ¿no? Se reza por este, el Papa Oral. Yo, ¿cómo puedo llegar a ciertas conclusiones personales? Yo que no soy teólogo, yo que no soy nada, decir, no, la sed está vacante, se acabó, no. Si veamos el ejemplo de Monseñor Lefebvre, como ya decíamos en su momento, ¿no? Alguien ha estudiado, alguien que realmente, pues, dio su vida por la Iglesia, y nunca tuvo posturas, este, de vacantes. Siempre se le afirmó que, como un obispo, esté al servicio de la Iglesia, ¿no? Y, por ende, al servicio, este, justamente, del Papa. ¿Qué pasa con estas ordenaciones? ¿Por qué se lleva a esta, por qué se decide consagrar obispos? Esta situación que va a ser sumamente, pues, escandalosa, podríamos decir, en algún momento. ¿Qué pasa en la situación de la Iglesia? ¿Qué está sucediendo en la historia de la Iglesia? Pues, bueno, ya desde antes, ¿no? A raíz del Concilio, y con los diferentes cambios paulatinos que se van teniendo del catecismo, de los sacramentos, de todo esto, ¿no? ¿Qué va sucediendo? bueno, también se van teniendo una serie de actos terribles, ¿no? Bajo esta bandera ecuménica, ¿no? O sea, a partir de los ochentas, la crisis de la Iglesia toma un agravamiento muy grande, ¿sí? sumamente grande, y con los hechos, ¿no? De eventos, en las cuales que, inclusive el Papa, ¿no? Participa, que con los anglicanos en 1982, ¿no? Una reunión con los judíos en el 84, reuniones con el Dalai Lama, ¿no? En el 86, ¿no? Y esta serie de faltas graves fueron llevando a la reunión de Asís del 86. ¿Qué es esta reunión de Asís? Pues, bueno, la ONU perfila una serie de eventos por la paz, y el Vaticano dice, bueno, que se van a conllevar una serie de eventos, ¿no? Y celebraciones ecuménicas, para pedir la paz, en la cual se reúnen a varios líderes de distintas religiones, ¿y qué pasa? Pues, bueno, no sé si sea bien dicho, se reza, se lleva una serie de oraciones o eventos, pero ¿qué pasa aquí? Se está poniendo la verdad al mismo nivel que la mentira. ¿Por qué? Porque toda esta serie de falsas religiones, cultos paganos, estilos de vida, no, eso no se, eso no va con el catolicismo. Entonces, ante un acto como este, que es el de Asís, Mons. Lefebvre dice, caray, esto es preocupante. Ya desde antes, Mons. Lefebvre ya va tomando una cierta edad, pería, este, pería a Roma un obispo, ¿no? Un obispo, a manera, ¿no? De un sentido personal, que pudiera seguir con la obra y que se tiene, como en el caso del Opus Dei, que cuenta con mayor favor del Papa en muchos aspectos, ¿no? Y que tiene su propio final y tiene su propio obispo y Mons. Lefebvre dice, bueno, que se mantenga un tiempo para poder este, para poder, ¿cómo se puede llamar?, atender a mis sacerdotes. Y en esto, ¿no? Roma, ¿no? El Vaticano va a dar largas y largas y largas y Mons. Lefebvre va a seguir mandando cartas, va a seguir manifestando, oigan, por favor, este uno, que otro, lo van a citar. Y pensemos que Mons. Lefebvre para este tiempo ya es un hombre de 80 años, ¿no? O sea, cuando él empieza la obra de la fraternidad de San Pio Ximo, ya llevaba una vida de recorrida. O sea, algo que un obispo normal, pues, y un alzo obispo como él, se hubiera retirado y tranquilamente a pasar sus vidas. No, es que él se echó casi, casi dos vidas con la obra de, por la tradición. Entonces, ¿qué sucede? Ante estas negativas, 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 y le sumamos los hechos de Asís, Mons. Lefebvre dice, se requieren las ordenaciones y ya no va a ser de un obispo, sino van a ser de cuatro obispos, ¿para qué? Para mantener la tradición. Porque es que todas las congregaciones hoy en día, inclusive las que tienen esta cierta oficialidad con libres y todo esto, si se tiene Misa Trentina es gracias a este obispo, a este Mons. Lefebvre, que en los momentos críticos tuvo el coraje y fue certero de defender la tradición ante cualquier cosa. O sea, es que hasta una, no sé, un sentido por el bien común, y se acude a estas ordenaciones ofiscopal, episcopales. Pero después de esas ordenaciones sucede algo, ¿no? Yo creo que ahí fue como lo álgido de este conflicto. ¿Qué sucede después de estas ordenaciones? Bueno, a raíz de las ordenaciones vienen estas cartas de excomunión, vienen esta serie como que de divisiones, pero antes de caer eso, me gustaría tal vez inclusive mencionar en el sentido por el cual el Mons. Lefebvre da las conservaciones, solo son una serie de fragmentos muy reducidos al sermón que está dando en el momento del por qué se hace esto, ¿no? Dice, lejos de mí el elegirme en Papa, ¿no? Ahí ya está respetando inclusive la autoridad del Santo Padre, no soy nada más que un obispo de la Iglesia Católica que continúa transmitiendo, o sea, no crea nada nuevo, transmite lo que siempre ha sido, ¿no? Transmitiendo la doctrina que es sumamente importante. Dice, no puedo en conciencia dejar a estos seminaristas huérfanos, a estos seminaristas que han acudido a él y es que han acudido a Mons. Lefebvre no solamente por la cuestión de la Iglesia Católica sino también por la cuestión doctrinal que es de un gran peso, ¿no? Y dice, y a ustedes, ¿no? Repeniendose a los fieles, no puedo dejarlos también huérfanos, ¿no? No puedo, no puede desaparecer él sin nada por el futuro, ¿no? Sería una pálita ahí grave, dice, no es posible, sería algo contrario a mi deber, o sea, vean ahí el sentido de responsabilidad de Mons. Lefebvre, dice, asimismo, dentro de algunos años y dice que no lo sabe, solamente Dios conoce el número de años que serán necesarios para ese día en que la tradición encontrará de nuevo sus derechos en Roma. Y seremos abrazados por las autoridades romanas que nos darán las gracias, ¿no? O sea, que les darán las gracias, ¿por qué? Por haber mantenido la fe en los seminarios, en las familias, en las ciudades, en los países, ¿no? En los mismos conventos y en las, y dice ahí, en nuestras casas religiosas, ¿no? Para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Pero además, bueno, fueron, fueron perseguidos, no solamente él, sino, pues los seminaristas que yo, pues, estuve checando y, pues, resulta que, pues, incluso hasta los corrieron, ¿no? Este, lo sacan del seminario, intentan disolver esta, esta, la obra de, 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 Lefebvre, y, pues, pasan, pasan años bien, bien complicados. Quiero que me, que me, que me, que me des luz sobre si esta excomunión tuvo realmente bases para, o fundamentos para hacerse, o, pues, como, como muchos también dicen, pues, que ni siquiera fue legal esta, esta excomunión. Sí, es interesante. Yo ahí, este, no profundizaré mucho en cuestiones jurídicas, pues, porque no soy ningún canonista, ¿no?, para un caso comunicado como este. Pero, en cuanto a cuestiones, cuestiones históricas, ¿no?, y en el sentido de, de cómo se debe de tomar esta, esta situación del excomunión, pues, bueno, es excomunión en tanto que el Papa, ¿no?, este, dice, ¿no?, dice, pero para una excomunión debe de haber una intención de aquellos, de romper, y, en general, esta cuestión del sisma y todo eso, y, consultando, ¿no?, a diferentes juristas, refieren que, ¿qué?, que no hay ninguna intención de eso, este, Mons. posesión del sujeto, y es que aquí los sujetos, ¿no?, está aquí Mons. Lefebre, no está adoptando en qué, en este sentido, de qué, encaronizadamente, de qué, de romper, pone el deseo, ¿no? Y, por eso, posteriormente, el Papa Benedicto, pues, levanta la excomunión, ¿no?, o sea, queda, queda perdonado este asunto y, este, y, bueno, muchos incluso lo ven como, como un santo, ¿no?, a Marcel Lefebre. Sí, justamente en esto que se menciona, ¿no?, y hoy, hasta hoy, la fecha escogida, yo sé que siempre es bien planificada, hoy en el cumpleaños de Benedicto, ¿no?, decimos sexto, ¿no?, que creo que cumple 94 años, pues, sí, justamente, años después, si no mal equivoco, en el 2007, ¿no?, pues, inicia con, con este, se da este dicto para que los sacerdotes puedan oficial con el misal tradicional, ¿no?, y en 2009, pues, Benedicto levanta estas sanciones canónicas, ¿no?, las famosas, este, excomuniones, entonces, ¿ahí qué ha pasado?, ¿no?, o sea, claro, excomuniones, este, ante este sentido de la Roma moderna, pero, pero inválidas en este sentido, ¿de qué?, de la continuidad de la tradición y de la Roma eterna, inclusive, Mons. Lefebre, no dice, en algún sermón, si he sido excomulgado por una secta amazónica, qué bueno que he sido excomulgado de esto, ¿no?, porque yo no me mantendré leal, claro, porque es que, incluso, y esto, de manera personal, ¿no?, me ha llamado mucha atención, que dice, cuando ve todos estos actos, estos actos de, de, de Asís, toda esta serie de, 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 de cosas que son sumamente escandalosas, dice, que, que él no espera, ¿no?, y que cuando esté ante el juicio, de, de Dios, no quiere decir que él también ha traicionado, este, a su señor, ¿no?, sino que él, le preguntarán al señor, ¿y qué hizo de su episcopado?, ¿qué hizo de su sacerdocio?, ¿me traicionó como los demás?, o se mantuvo fiel, ¿no?, y es que es lo que pasa hoy en día, ¿no?, es que es lo que pasa hoy en día, los católicos, nos mantenemos, en el exilio, ¿no?, en el exilio, fieles a Cristo Rey, y es, ¿no?, o podrán, ¿no?, diferentes, ¿no?, San Ambrosio, San Atanasio, no es el caso de San Atanasio, con Mons. Lefebvre, es muy, muy curioso, ¿no?, que San Atanasio también se había expulsado, toda esta serie de problemáticas con el organismo, y que se mantuvo firme, fiel a la tradición, así Mons. Lefebvre, ¿no?, entonces, es deber, inclusive, de checar los ecos del concilio, ¿no?, con esta circunstancia de la fraternidad, con los frutos que tiene, es que, veamos, las vocaciones, a raíz del concilio, con toda esta serie de cambios, vinieron para abajo, ¿cuántos religiosos?, ¿cuántas monjas?, ¿cuántos sacerdotes?, que les quitaron lo que es lo esencial para la vida religiosa, vayámonos a algo tan básico en el sentido, ¿no?, de lo visual, que es el hábito, ¿no?, no pueden portar el hábito, tienen que irse adecuando al mundo, ¿qué ha sucedido?, pero es que, el hábito para un religioso, es este compromiso de fidelidad, para con su señor, que es Cristo Rey, o sea, es que ha muerto al mundo, le recuerda en cada momento, que debe de seguir esto, veamos, hoy, las vocaciones vienen para abajo, en cambio, personalmente, o sea, para una fraternidad, es que, la fraternidad de Santo Décimo, es esto, es el meñique del cuerpo, 600 sacerdotes, en últimas vocaciones, con frutos, vocaciones jóvenes, ¿qué pasa aquí?, o sea, ¿quién está teniendo la razón?, el que no está teniendo frutos, ¿no?, o el que realmente está dando frutos, y que, ¿qué?, que hace que la exigencia, que hoy en día, de las sociedades de Santo Décimo, crezca y crezca más, ¿no?, con presencia en 60 y tantos países, pues, por algo debe de ser, por la necesidad de las armas. Claro, claro, pero, y por último, Alexander, que ya estamos casi cumpliendo la hora, no sé si tú has notado que hay como una especie de necesidad de los fieles a buscar la verdad, a buscar esa tradición, y yo lo que he visto es que mucha gente está con esa tendencia de la misa tridentina, de asistir a este tipo de rito, de las mujeres cubrirse con el velo, la cabeza, y en fin, todo está como una contraparte, ¿no?, a todo este modernismo que se está viviendo en la iglesia, y sobre todo en últimas fechas, que a veces ya raya en lo grosero, y como que hay esa necesidad, ¿no?, de la misma gente, de buscar, pues, yo supongo que lo real. Pues es que, de manera, o sea, el hombre para qué ha sido creado, ¿no?, para conocer, amar y servir a Dios, y su primer y último fin es la salvación de su alma, entonces, este sentido de ligarse a Dios, pues se va a requerir, ¿no?, o sea, y obviamente que en los conciertos pocos, ¿no?, que serán casi casi del nuevo sordo en la actualidad, pues no, no va a encontrar eso, no va a encontrar, este, una espiritualidad de nadie, no va a encontrar, este, no va a encontrar, a Dios difícilmente, no es, es algo sumamente complicado, entonces, en esos casos que se debe hacer, pues por eso es que se está teniendo este retorno a la tradición, incluso ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, en los cuales, pues, las misas tradicionales se mantienen a pesar de la pandemia, ¿por qué?, porque lo que más se necesita ahorita son misas, ¿no?, lo que más se necesita ahorita para interceder y pedir perdón a Dios, es eso, entonces, ¿qué sucede?, por un lado, ¿qué pasa?, el modernismo, ¿no?, ha cerrado sus puertas, si no, hasta no va visto, y la autoridad, ¿no?, y en la tradición, se ha mantenido, este, lo esencial, ¿no?, la misa, lo que se requiere, ¿no?, entonces, claro, la Eucaristía en la boca, y cuestiones, y cuestiones como esas que de pronto parecerían como cualquier cosa, pero no lo es, si no, si no, si no, es que, a ver, es que es el servicio, es el vasallaje a Cristo Rey, ¿no?, o sea, realmente es este sentido de servir a Dios, ¿no?, en la Eucaristía, ¿quién está refiriendo? A Dios mismo, ¿no?, cuerpo, alma, o sea, divinidad, es una cosa, este, impresionante, ahí, entonces, la gente, la juventud, ¿no?, sobre todo, está buscando, está vida, está en esta necesidad, ¿por qué hay tanta crisis en la juventud?, ¿por qué?, porque no son parte de nada, ¿por qué creen que no sirven para nada?, no, claro que sirven para algo, ¿para qué?, para mantenerse en la iglesia militante, para salvar su alma, para llevar esta lucha contra el mundo, ¿por qué no se sacian?, ¿por qué hay tanto libertinaje, de tanta cosa?, ¿por qué?, porque hay un vacío, hay un vacío, que obviamente solamente Dios va a llenar, o sea, es que, lo dice la historia, ¿no?, justamente, y pues, si quisiera la gente conocer esta, la misa terrestre, pues puede acudir a los centros de la sociedad de San Pio X, ¿no?, que se tienen en Morelia, que se tienen en la Ciudad de México, que se tienen en Guadalajara, ¿no?, en diferentes puntos de, de, de la República Dominicana. Tenemos esa suerte aún, y bueno, ya nada más, este, para terminar, pues, agradecer a las personas, que nos han hecho favor de vernos, y que nos han mandado mensajes, como Alonso Miramontes, que dice, basta asistir a una misa, de rito tridentino, para darse cuenta, de que algo, no anda bien, con el nobu sordo, y creo que coincidimos. sí, sí, justamente, es que ahí es, hasta lo que decíamos, ¿no?, parecen dos religiones diferentes, que están buscando dos cosas, una es antropocéntrica, ¿no?, y otra, pues, está dada para Dios, es que es lamentable, pero es la realidad, ¿no?, y si gustan conocerla, la misa en tridentina, este, en Morelia, pues, después da el contacto, para que puedan, la misa en tridentina, perfecto, sí, sí, dejamos por aquí, el mensajito, para las personas, que quieran, este, asistir a la misa tridentina, pues, yo puedo adelantar, que, este, en el templo de San Juan, es donde, donde los domingos, creo que a las 10, hay misa de rito tridentino, y, bueno, Edgar, Duarte, dice, yo nunca conocí, la misa tradicional, es que es esto, que comentábamos, ¿no?, mucha gente, este, no, pues, no lo conoce, a pesar de que, pues, es la, la misa de toda la vida, dice, Casuto Gama, bueno, no entiendo muy bien, sinceramente, el mensaje, pero le mandamos saludos, y, Mariana de Los Ángeles, Quispe, también le mandamos muchos saludos, y, por supuesto, a nuestro amigo, Fabián Uribe, Quintero, un abrazo, Fabián, y, pues, bueno, ya para, para despedirnos, vos, Alexander, no sé si, si quieras comentar alguna otra cosa. Pues, para despedirnos y cerrar un poco ahí, pues, reconocer que Mons. Muñoz Lefebvre, lo que ha mantenido es, es transmitir lo recibido, ha sido un hombre, con esta, con esta obra, con esta preocupación por las almas, ha entregado su vida a la, a la, a la salvación de las mismas, ¿no? Y, a la, a la gloria de la iglesia. Entonces, generalmente, esto es, lo esencial que es la salvación del alma, de cumplir con los sacramentos, de asistir a la Santa Misa, ¿no? Y de transmitir lo recibido, es que, es lo que va a dar realmente fruto, ¿no? Y, y ver la oportunidad de, de conocer, de acudir, ¿no? Con la sociedad de San Piedésimo, ¿no? Si así se desea, ¿no? Justamente, y, pues, bueno, en Misiones, este, Morelia, ¿no? En Valerio de la Cruz, número 404, ¿no? En la colonia Ilustres, Nuevo Hispanos, este, Morelia, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, inclusive en las páginas de la sociedad de San Piedésimo, muchas cosas. Realmente conocer, si desean conocer la situación de la Iglesia en la actualidad, pues, consultar el Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia, ¿no? De Padre Macías Burdon, ¿no? Y, pues, si es de la vida de Monseñor Lefebvre, que más que su biografía por Monseñor Tizier, o por la excelente obra de Don José Miguel Gámbra, ¿no? Entonces, que también atienden a las cuestiones biográficas. Totalmente, totalmente. No se puede conocer la verdad si no se investiga, si no se indaga, si no se contraponen, ¿no? Los documentos de uno y de otro lado, y, pues, hacernos una idea clara de lo que, de lo que en realidad sucedió con, pues, Monseñor. No hay otra forma, hay que, hay que investigar, y hay que ser también, pues, proactivos, ¿no? Los católicos, no quedarnos nada más con lo que escuchamos por ahí, o, o, o con alguna idea que puede ser, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, justamente, es que, lo hablábamos, ¿no? Cuando de los cristeros, somos herederos de los cristeros, y si queremos también las cosas, pero bueno, tomar este sentido tramontado de los cristeros, pero también, somos herederos de la misa de los cristeros, que es la misa tradicional, entonces, por ahí es que debemos de realmente entender, y, pues, continuar, ¿por qué? Porque es que el modernismo nos ha robado esto, entonces, recuperadlo, queden nosotros, ¿no? lo que hemos perdido, y este, el camino a la recuperación, el camino a la cristiandad. Claro, y sobre todo ahora, Alexander, que se vienen momentos bien críticos, ahorita estamos viviendo un poco de eso, pero se viene algo, y no lo digo nada más, yo lo dicen muchos, muchos sacerdotes, lo dice, por ejemplo, Monseñor Coulton Chin, lo dijo hace tiempo, todo lo que se va a venir, entonces, pues, hay que estar preparados, y, pues, yo también coincido con esta invitación que haces, para que la gente busque en su localidad, en su ciudad, pues, misas del rito tridentino, y, pues, que se acerquen y vean, y si les gusta, pues, excelente, si no, pues, bueno, tenemos esa, esa, pues, gran, gran cosa, ¿no?, de tener estos, el nodo sordo, y tener la misa tradicional. Así es, así es darse cuenta, ¿no?, es estudiar realmente, ¿no?, para ver, y darnos cuenta, de, pues, el gran, el gran legado que tenemos, y, pues, sí, como así, invitarlos a que conozcan, este, la misa tridentina, la misa, pues, de todos los santos, ¿no?, la misa de siempre. Claro. Alexander, te agradezco muchísimo el tiempo que me regalaste en esta tarde, y, bueno, agradezco también muchísimo a la gente que se tomó el tiempo para, para estarnos viendo, para estarnos escuchando, y, pues, en un rato más el video estará disponible en YouTube, para quien no lo vio completo, pues, ahí lo puedan checar. Les agradezco mucho, y, pues, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.